Ahí estamos, ahí estamos, mi recita, saluditos de parte del Tigre 13, el original, o hay otro, y de mi pequeña traviesa de puro Jalitos, haciendo historia. Llegamos, llegamos, llegamos al primero de agosto, a Jalisco, todo gracias a Dios, a la Virgen de la Asunción que nos dio chance de venir. No alcanzamos el castillo porque apenas llegamos, llegamos bien tarde, tenemos que comer, ustedes nos entienden. Pero saludos para toda nuestra gente, para todos los que nos apoyan siempre, para todos los amigos, para toda la familia. ¿Qué pasó, don Chava? ¿Cómo anda? Medio así, medio, medio tomado. Va, me dio gusto verlo, eh. Igualmente. Saluditos para usted, hasta Oakland, para toda su familia. Gracias. Y me da gusto siempre verlo. Igualmente. Cuídense mucho, que Dios me lo bendiga siempre. Gracias. Y por aquí vamos a andar, don Chava. Gracias. Gracias. No se olvide, no se olvide del Tigre 13. Saluditos para usted. El número uno. Ahí está, ya lo dijo usted. Gracias. Cuídense. Igualmente. Es de Sergio. Hola. ¿Cómo andamos? Ya andamos, tira. Arriba de los tigres. Ah, caramba. Él es de la América, él es de la América. Claro. ¿Cómo están? Bien, bien, aquí están. Sí, acá están también. Chiva. También es Chiva, ¿quién él? ¿Quién es Chiva? No, no. ¿Ya cambiaste? No, él es de la América. ¿Qué oye, cómo están? Qué milagro que se dejan ver. Eh, me da gusto verlos. Saludarlos. ¿Alguien hace un ratito? ¿Cuándo se van? ¿Ya pronto? ¿El lunes? Oh, apenas llegamos nosotros. Sí, yo creo. Pero mire, ya salieron los videos. Ya lo más importante es que salieron los videos del Tigre 3. Sí, en que hace un ratito, pero salieron. Gusto en verlos, eh. Cuídense mucho, gracias. Ahí estamos, Sergio. Saludos. Ahí estamos saludando hasta Oakland, California. Ay, ay, ay. No más no me hagan llorar. Uh, bastante gente. No pude entrar. No rebaja, Tigre. Es que no pude entrar, no pude entrar. Nomás grabé bien poquito para el Face. Ahí estamos, saluditos. Buenas noches, buenas noches. ¿Quieres mandar saludos? A Newark, California. Por allá conocemos, por allá. Yo viví ahí en este, en Oakland. Muchos años. En Oakland, en este, ¿cómo se llama? Hayworth. Hayworth. Ahí vivimos también muchos años. Un placer habernos. Pues un gusto, gustazo también saludarlo. Saludos a toda la gente que... Ahí está, ya lo dijo usted. Allá lo van a ver. Gracias, cuídense. Ahí estamos. Ahí está toda la gente que quiere saludar. Siempre. Miren nomás qué chulaza ve la iglesia. En agosto, saluditos al MM. Saludos al Mojica y a toda su cotorrina. Que siempre, siempre, siempre se portan bien con nosotros. Siempre. Ahí estamos. Saludazos, buenas noches. ¿Ya no hay pan o qué? Ya se acabó el pan. Vamos a pasarles por aquí porque parece que quieren mandar saludos, saludos. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Sí vieron el castillo bien? Sí. Ahí es todo. Vale, pues gracias, saluditos, buenas noches. Ahí estamos. Ahí está la gente. La gente de Jalos, de la Jalisco, sencilla. Aquí no importa si tienen billete. Y así debe de ser. No importa que tengas el dinero de todo el mundo. No te creas porque no te vas a llevar nada. Saludos, saludos. Aquí está un chiva también, miren. Un chiva, hermano. Ahí están, ahí están los fans, los fans. Eh, griten, griten. Que se oiga, que se oiga. ¿Desde dónde vienen? ¿De aquí? ¿De dónde vienen? ¿De dónde, perdón? De Ontario, California. Ah, Ontario, California. Saludazos, hasta allá. De Jalos, a Tirlán, Jalisco. Aquí los van a ver allá, eh. Toda su familia. Ahí está, gracias a ustedes. Siempre por el apoyo. Gracias, cuídense mucho. Que Dios me lo llene de mis decisiones. Salieron, salieron. Ahí está, miren. Toda la familia. ¿Va Walo? ¿Hasta Chicago? ¿Dónde está él? En Chicago, ¿da? Salud para el Walo, para mi sobrino. ¿Qué es de ti, Walo? Nada. Nada. Nomás lo extrañas. Ahí está, Walo, te extrañas. Saluditos, cuídate. Gracias. ¿Quién va a salir? Él. ¿Quieres salir? Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Saludos para quién? Para Ramón Gutiérrez. Ahí está. En Costa Mesa. ¿No eres Cris? ¿Te pareces? No, soy primo de Cris. Primo de... Ah, por eso te pareces a él. Ah, pues saludos para Ramón y para toda su familia. Hasta Costa Mesa. Para Ramón Gutiérrez. El otro primo. Ahí está, ya dijo. Saludos para todos los... Para los Ramones. Para los todos. Ahí está, cuídense. Gracias. Gracias a Cris. Ahora, la Cris también. Ah, por eso te pareces. Vale. Gusto verte. Ahí estamos. Ahí está saludando a toda la familia de Ramón Gutiérrez. Allá por Costa Mesa. Creo que llegamos a tiempo para grabar a toda la gente que quiere salir nuestros videos. La que no quiere salir, pues nos lo sacamos. Y ya. Pero el Tigre 13 no ocupó. Ahí voy, ahí voy. Espérdeme. Saluditos, saludos para ustedes. Buenas noches. Saludos a Sacramento. Saludos a Sacramento. Ahí está, ya dijo. Gracias. Cuídense. Ahí vengo, ahí vengo. Hola, sí, ¿dónde están? No corran. No corran, no corran. No corran, adiós. Hasta dónde? Hasta Los Ángeles, San José, California. De parte. A todos mis hermanos de la enfermera de Jalos. La enfermera Blanquistela. Saludos a todos. Saluditos a todos. Saludos a los Ángeles, San José, California. De lo que se perdieron. Apenas está empezando. Está, gracias a usted. Gracias, saluditos, cuídense. Saludos, saludos a todos. Ahí está, gracias. Gracias. Muy amable, muy amable la gente. Eso es lo que nos gusta, que la gente salude a todos sus familiares. Donde quiera que se encuentren. Ahí se van a ver en el YouTube. ¿Quieres mandar saludos? Sí. A ver. Hola. Hasta Turló. Hasta Turló. ¿De parte de quién? Sí. ¿Ayer? ¿De parte de quién? De... Familia Reynoso. Familia Reynoso. Hasta Turló. De Jalos. Hasta Turlán, Jalisco. Gracias. No, no. Ahí está, ven qué emocionadas están de salir en los videos del Tigre y la Pequena Traviesa. Ahorita por ahí va a andar, mi amor, yo creo. A lo que llegó Tigre a grabar. A eso llegamos. Y a darle grasa a la Virgen también por todo lo que nos regala. Por siempre. Ahí está, saluditos. Se acabó el castillo, se acabó el castillo. No tenemos derecho a la música. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo andan? Venga, mande saludos. Saludos. Eh, para que se vean. Órale, pues. Ahí estamos. Ahí llevan prisa. Saludos, saluditos. Buenas noches. ¿Para quién? Para Colorado Springs. Para José Luis Chávez. Y Yesenia Chávez. ¿Qué más? Y Choncha Padilla. Ahí están los hermanos. Y Choncha Padilla también. ¿Es hermano de Jaime? Sí. Ahí está. José Luis Chávez, sí. Ahí está. Saludos para él hasta Colorado vive, ¿no? Ahí está, desde Jalisco. Gracias, cuídense. Ahí está, el original. El original y el único. ¿Verdad? Ahí está, gracias. Ahí estamos, gracias, cuídate. Ahí está, el original, no hay otro. Ya la gente lo dice. Ojalá que no nos vamos a poner roncos, tigre. También no grite tanto. Porque luego se pone ronco. No le voy a dar un pasón aquí para que la gente que quiera mandar saludos aquí, mande sus saludos. Ahí está, mi tigre. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Salud, ¿para dónde? Para Dallas, Texas. Mi fan. Hoy es mi fan, gracias. ¿Cómo te llamas? Alejandro Alas, el güero. Alejandro Alas, el güero. Saluditos de parte del titi. Tigre 13. Puro jalitos. Ahí estamos, gracias. Gracias, mi tigre. Gracias por su apoyo, ¿eh? Cuídense. Cuídense. Gracias, gracias a todos por el apoyo. ¿A quién? A mí, a mí. A mí, a mí. Le mando a mi mamá también. A ver. A también a Marte Martín. A mi madrecita querida. Ahí está, ¿eh? ¿Dónde vive? En Colorado también. Ahí está, en Colorado está. Saluditos para ella también. Si no, al rato te regaña, ¿eh? Sí, ya está. Pues si no, me mandó un viejo. ¿Qué pasó? No, no, pues nomás al papá. Eh, hádale, pues ahí estamos. Nos vemos. Hádale, cuídate. Sí. ¡Pré, píjate! Vamos a dar un saludo a Rubén Rodríguez que vive en Sacramento, California. Ahí estás, a Sacramento. Saluditos para ellos. Y él. A toda la gente de Los Ángeles. De Orange County. Ahí está. Ya dijo, gracias, ¿eh? Cuídense, buenas noches. Ahí estamos. Gracias. Saluditos, saluditos. Acá es donde está el ruido. Acá es donde está la música. Vamos, tigre. No se vaya a caer, cuídense. Pues yo creo que aquí la vamos a parar. Ahí voy ahorita. Ahora, pinchales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, y tú. Manda saludos. Saludos a mi papá. Saludos a tu papá. Ahí está. ¿Y dónde está Ashley? Dile que mande. Ashley, mande saludos a Rulas. Manda saludos a Rulas. Saludos a mi papá. Y a tu mamá. Y a mi papá. Ahí está. A mi mamá también. Ahí está. Ya, ahí está. Me dio gusto verlos, ¿eh? Cuídense. Ahí estamos. Ahí está. ¿Cómo dice? Me voy, me fui. Bye, adiós. Ti, ti. Tigre 13. Pequeña traviesa de puro Jalitos. Haciendo historia. Bye. Ahí estamos. Cuídense. Cuídense.